Hugo Spinales, epidemiólogo, está en línea. Hugo, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, asciende los casos, son más leves, esta variante Omicron parece que es más leve. Sí, va creciendo por goteo la utilización de Camasuti. Está bien, son todas las patologías, que esto es bueno aclararlo también. Sí. Creo que la última vez que charlamos, Antonio, yo me mostraba optimista dentro del problema que tenemos, creo que esta cepa vamos a ir saliendo lentamente, ojalá lleguemos a una situación endémica, es cierto que el coronavirus hasta ahora es una enfermedad muy nueva, sabemos poco de ella, pero yo imagino un escenario positivo y recalco que la Argentina está muy bien, con tasas de vacunación mucho mejor que algunos países centrales, donde los movimientos antivacunas son más importantes. Lo que me sigue preocupando a mí es el continente africano, que tiene bajísimas tasas de vacunación y la replicación del virus puede llevar a nuevas cepas. Por lo tanto, me parece que tenemos que entender que la pandemia no es un problema de Argentina, la pandemia es un problema mundial donde Argentina está bien y tenemos que señalar a los organismos internacionales para que tomen conciencia de cubrir las coberturas en África. África hoy es el continente del apartheid en temas de vacunas y tenemos que denunciar esa situación en sentido de conservar los valores humanísticos, de que hay un continente que está olvidado, un continente que está marginado y que representa una bomba de tiempo con la posibilidad de nuevas cepas. Por lo tanto, me parece que hay que estar contentos de hacer Argentina, tenemos una buena noticia en temas de inmunización y de perspectivas de lo que viene en los próximos escenarios, hipotéticamente, y no perder la solidaridad con otros países que están en situaciones muy graves, con una acumulación de vacunas de países centrales que no las están necesitando y que no pueden vacunar porque tienen movimientos de vacunas muy fuertes y esa es la situación que creo que la discusión que tenemos que hacer. Tenemos que sacar la discusión de fuera de Argentina. Me parece que tenemos los argentinos que permitirnos llegar a un acuerdo que estamos bien en temas de la situación pandémica y ser solidarios y señalar a otros países que a veces nos marcan con el dedo las cosas que nos faltan, que tienen que ser solidarios ellos. El tema de las patentes no es un tema menor. Recordemos, Hugo, que en un momento Estados Unidos se vencieron 20 millones de dosis y perfectamente podrían haber ido a África o lo tienen enfrente a Haití, por ejemplo, que tenía pocas vacunas. Totalmente. Y no solamente que acumulan, sino la otra cuestión, que el Papa lo pidió, lo pidió Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que liberen las patentes. Me parece que la apuesta es que hay que liberar las patentes para que los países que puedan produzcan y para que los países que no puedan desarrollen tecnología como para producir en otra pandemia, que ojalá no venga, pero uno no puede negarla, y entonces tener mayores potencialidades. Recordemos que hay tasas de ganancias de los productores de vacunas exorbitantes. Nuevamente, la pandemia sirvió para que aumente la brecha entre los más ricos y los más pobres a nivel mundial. Bueno, recordemos quién compró Pfizer, BlackRock, un fondo buitre. Entonces, me parece que... Sí. Es decir, en esas trampas también hay que salir a discutir. Es la mejor manera de chimbear. Sí. Porque el mundo necesita las vacunas. No es nuevo, ¿eh? Antes de la pandemia... También. ...siempre hicieron negocios con la cuestión de los fármacos, con otras cuestiones de otras vacunas. Es decir, hay un complejo médico-industrial a nivel de Estados Unidos que se denunció en los años 80. Es una máquina de hacer dinero. En esos años, ya en Estados Unidos, en Wall Street, se hablaba de un dólar médico, porque la industria médica era la más rentable de todas las industrias. Entonces, las vacunas no son ajenas a esto. Y frente a eso, lo que hay que hacer es un planteo humanista de levantar la exigencia de las coberturas en África, que como continente es el que tiene tasas peores de cobertura. Eso obviamente que no se excede. Hugo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Antonio. Igualmente. Un abrazo grande.